¿Qué es la educación superior? El programa de desarrollo humano generando ciencia y tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su área. Autoridades, distinguido auditorio aquí presente. Programa con el cual se realiza el lanzamiento del primer taller de análisis situacional del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Provincia de El Oro 2014-2020. Intervención de la primera autoridad de la Universidad Técnica de Machala, del señor ingeniero don César Pesada Abad, con las palabras de bienvenida a este distinguido y selecto auditorio. Gracias. Gracias. Compañero, sociólogo Ramiro López, vicerector administrativo. Licenciada Teresita Rodas, viceprofeca de la provincia de El Oro. Directora provincial del medio ambiente, Roberto Marcos de El Oro. Carlos Andráez, técnico de Convolpe, economista Marta Aguirre, impulsora de este proyecto de turismo. Compañeros de los diferentes departamentos e instituciones de nuestra provincia. Compañeros presidentes de los Juntos Parroquiales, distinguidos docentes y estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. La Universidad Técnica de Machala considero que hace un año atrás se empieza a caracterizar porque todos sus eventos, todos sus actos se realizan de una manera democrática. Y digo democrática porque empezamos a tomar el criterio de cada una de las personas que se involucran en algún tipo de convenio que tenemos que realizar. Y esto es muy claro porque para poder elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de nuestra Universidad, así como el día de hoy se empezó con un proceso donde invitamos a varias reuniones, a todos los colectivos de nuestra provincia, porque creemos y estamos convencidos firmemente que la universidad debe ser la pionera y que la universidad es donde tiene que estar el conocimiento, que en la universidad tienen que estar las ideas para que nuestras instituciones, nuestra ciudad, nuestra provincia y el país se desarrollen. Por eso, qué importante que cada uno de ustedes el día de hoy esté presente para que en el continuar del día, en el taller que se va a desarrollar, en este taller donde queremos que ustedes aporten con ideas, que ustedes sean los generadores de comentarios positivos para elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico en esta provincia de Loro, porque ustedes son parte muy importante del mismo, porque ustedes también pasando a dar sus criterios, que algunos serán acogidos y otros no. Sin embargo, eso va a crear la pertinencia en cada uno de ustedes. Eso va a hacer que ustedes se apoderen de este gran proyecto que queremos emprender gracias al apoyo decidido de una persona que quiere a su provincia y que quiere a la universidad. Y me estoy refiriendo al ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. Cada que conversamos, llegamos a puntos de encuentro en que tenemos que buscar cosas importantes para desarrollar esta provincia. Y este es uno de ellos. Y este es un Plan Estratégico que va a ayudar a que la provincia y el país generen recursos, pero sobre todo que también se haga un turismo sustentable. Tenemos tanto que mostrar en esta provincia de Loro y que no los hemos hecho. Y a través de este Plan Estratégico lo vamos a hacer. Y también es importante decirles que el producto de este trabajo que va a servir para generar más fuentes de riqueza, sobre todo para aquellos estudiantes nuestros de la carrera de turismo donde van a poder aplicar los conocimientos adquiridos en el aula. Pero es bueno decirles también ahora que el producto de este Plan Estratégico no es otra cosa que haber obtenido también un recurso económico que en conjunto entre el Gobierno Provincial Autónomo de Loro y la Universidad Técnica de Machala ha podido dar como resultado el hecho de que todos los estudiantes de nuestra Universidad Técnica de Machala tengan un seguro de vida estudiantil. Nosotros entregamos nuestro producto como universidad y el Gobierno Provincial Autónomo de Loro nos entregó ya el dinero del cual se logró un seguro de vida estudiantil. Y que viendo un sobrante de eso también hemos hecho nosotros realidad que todos los profesores titulares y contratados de la Universidad Técnica de Machala también tengan derecho a ese seguro de vida. Y que también los empleados titulares y contratados de esta universidad también tengan derecho a ese seguro de vida. Es decir, estamos nosotros coordinando trabajos que beneficien, no a personas en particular sino que beneficie a todo el colectivo universitario y también al colectivo de la Provincia de Loro. Los grandes ganadores de este gran proyecto que vamos a trabajar en forma conjunta no es otra ni nada menos de nuestra gran Provincia de Loro y nuestra gran universidad. Muchísimas gracias y bienvenidas. La Universidad Técnica de Machala tiene su visión de ser líder del desarrollo educativo, cultural, territorial, socioeconómico en la región y en el país. Y precisamente basándose en su visión realiza alianzas estratégicas con instituciones gubernamentales, con empresas privadas, con organizaciones de las ONGs y en este sentido la Universidad Técnica de Machala abre las puertas para el pueblo de la Provincia de Loro y el país. Intervención de la señora doña Teresita Rodas, viceprefecta de la Provincia de Loro. Queridos compañeros que me acompañan en la mesa directiva, maestros, maestras, señores estudiantes, señores concejales de algunos gobiernos cantonales, parroquiales también que se encuentran en esta mañana, distinguidos alumnos y alumnas de esta prestigiosa institución educativa. El día de hoy, pues, inicia este gran plan estratégico turístico. Un sueño tan anhelado por nuestra institución el contar con una herramienta que servirá para desarrollar lo que tiene nuestra provincia, lo que tenemos los orenses y no lo hemos aprovechado. La provincia de Loro es un Ecuador pequeño que si estamos aquí en Machala con un calor, con un delicioso calor, ahora y media estamos en el Cantón Chilla y si estamos en Pueblo Viejo, un sector del Cantón Chilla, estamos a 3.600 sobre el nivel del mar con un frío encantador y si estamos, pues, en los cantones de la parte alta como Espiñas, Portobelo, Zaruma y Atahualpa, hay una diferencia de pisos climáticos. Contamos con una gastronomía extraordinaria. La provincia de Loro es bendecida por Dios. porque contamos con todo, con toda clase de producción y lo que es más importante es con la calidez humana de los orenses, que ese punto es importantísimo para desarrollar el turismo que queremos desarrollar. Si bien es cierto, nosotros no podemos estar desarticulados del conocimiento y ¿quién tiene el conocimiento? Pues son ustedes, mis queridos alumnos, mis queridos maestros de esta universidad. Pero también ha sido necesario que hombres y mujeres como César, el rector, como Amarillis, como la economista Marta, que han puesto todo el empeño para articularnos para articularnos Gobierno Provincial Autónomo del Oro con la universidad. Este plan es la contraparte de ustedes. El seguro no ha sido gratuito de parte de ustedes. Nosotros hemos puesto una cantidad económica para que ustedes cuenten con un seguro de vida, pero ustedes han puesto y van a poner esta contraparte, que este es el plan estratégico de turismo que nos llevará pues a que nuestra provincia se desarrolle en la parte turística. porque hay que reconocer que no estamos desarrollados turísticamente, que no estamos aprovechando la riqueza que existe en las 49 parroquias rurales y en los 14 cantones de nuestra querida provincia del Oro. Por eso, señor rector, querida Amarillis y querida Marta que están al frente, que sabemos que son mujeres luchadoras, mujeres comprometidas para que esta universidad alcance la excelencia como el resto de maestros y maestras. El señor prefecto como exalumno les envía un saludo fraterno y que siempre va a estar y vamos a estar como institución, como gobierno provincial autónomo de desarrollo la primera institución de desarrollo de la provincia vamos a estar apoyando, apoyando a ustedes y como manifestaba, este simplemente es el vuelto de parte de ustedes. Ustedes se han ganado ese seguro y esta es la contraparte. Felicitaciones y el día de hoy empieza ese gran reto para ustedes. Muchísimas gracias. Expresamos nuestro cordial saludo a todos los presentes y a los invitados especiales que nos acompañan en la mesa directiva. Economista Marta Aguirre, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, ingeniera Lourdes Luna, el señor Roberto Marcos, director provincial del medio ambiente de la provincia de El Oro, al señor director del aeropuerto regional de Santa Rosa, ingeniero Enrique Rivera, a la señora vice-prefecta Teresita Rodas, a nuestras tres autoridades universitarias, el señor rector, ingeniero César Quesada Vada, señora ingeniera Marilis Borja, sociólogo Ramiro Ordóñez, también queremos saludar al ingeniero Carlos Andrade, técnico de Congope, queremos también saludar a un gran amigo presidente de las asociaciones de los gobiernos parroquiales de El Oro, licenciado Jaime Irán, queremos también expresar un saludo a la economista Jocelyn Medina, directora técnica provincial de El Oro y al señor director del Departamento de Relaciones Internacionales Economista Luis Felipe Medina. Importancia del plan estratégico turístico en el desarrollo de la provincia es el tema de la conferencia que en esta mañana nos va a ayudar a disertar la señora Lourdes y Luna, representante del gobierno provincial de El Oro. señor rector de la universidad ingeniero César Quezada, señora Teresita Rodas, viceprefecta de la provincia, dignísimas autoridades que acompañan la mesa directiva, estudiantes de esta prestigiosa universidad y público que nos acompaña en esta mañana. La universidad técnica de Machala a través de un convenio con el gobierno provincial de El Oro firmado en un evento muy ceremonioso de manera conjunta generará el plan de desarrollo turístico de la provincia, documento de trabajo que tendrá la participación de los actores tanto públicos como privados y la academia. La provincia de El Oro posee una enorme y variada oferta turística tal como lo había manifestado nuestra querida viceperfecta constituyéndose así el turismo en una pieza clave en la economía orense puesto que se perfila como una de las principales ejes de desarrollo local que se constituye en una que constituirá en la diversificación de la matriz productiva de nuestra provincia. La provincia pone todos los sistemas al servicio del sector turístico el sistema vial para mantener los caminos abiertos el sistema bancario para facilitar todos los recursos financieros que necesitan las personas el sistema de salud para que la atención médica adecuada se le dé a las personas y también la seguridad en las rutas y diferentes tramos que tenga que existir la seguridad en la provincia. Somos conscientes de que los atractivos naturales y culturales por sí solo no garantizan la generación de beneficios ya que se requiere de todo un soporte con infraestructuras servicios y actividades que faciliten el desplazamiento estimulen la estadía y el gasto turístico. Por ello es necesario el trabajo coordinado y cooperado entre el sector público privado y la universidad así como la realización de esfuerzos constantes e innovación que permitan realmente ofrecer un valor agregado a quienes nos visitan y logren un desarrollo local endógeno y un efecto multiplicador que alcance a toda la población. Para lograr este objetivo necesitamos alcanzar el plan de desarrollo provincial el mismo que se constituirá en una herramienta dinámica y flexible que preste un horizonte temporal en un determinado número de años. El objetivo principal es definir líneas de acción estratégicas necesarias para el desarrollo del turismo de manera sustentable en nuestra provincia. El plan de desarrollo turístico provincial toma como base la existencia de esos recursos y propone articular acciones entre el sector público y privado con la finalidad de potenciar estos atractivos que permitan la obtención de recursos económicos, la generación de empleo, el bienestar de la población, la conservación del medio ambiente y por sobre todo convertir a nuestra provincia en un destino turístico de excelencia y competitivo. Muchas gracias. Intervención del señor ingeniero don Carlos Andrade, técnico de CONCOPEN con la conferencia del turismo en el desarrollo territorial. Muy buenos días, es para mí un orgullo estar acá dirigiendo entre ustedes. Primeramente, muy buenos días señor rector, señora viceprefecta, compañeros de la mesa, compañeros estudiantes. Esta mañana he querido compartir con ustedes algunas reflexiones que desde el consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador hemos venido recopilando, hemos visto que ha sucedido en algunas provincias de nuestro país, el tema entonces es el turismo en el desarrollo territorial. Gracias. 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 Primero para entendernos cómo desde los gobiernos intermedios entendemos el desarrollo y el desarrollo territorial, partimos de la premisa de que el desarrollo se concibe como el progreso de una comunidad humana, el crecimiento, el ir a un estado mejor que todos queremos, como principio mismo de los seres humanos. Y como territorio, como la parte o la superficie terrestre que es delimitada geográficamente, puede ser administrativamente o políticamente, pero también se entiende como territorio un espacio físico donde interactúa un sinnúmero de dinámicas, principalmente socioculturales, ambientales, políticas. Entonces, desde los gobiernos intermedios, creo que a partir de la constitución que se aprobó en el 2008, la construcción de territorio en el Ecuador cambió un poco. Entonces, desde entender cómo este desarrollo, cómo estas personas intervienen o están relacionándose en un mismo espacio territorial que tiene unas características únicas de tipo cultural, de tipo ambiental, de tipo político, que hace único a este espacio o a este territorio. Bajo estas premisas, entonces, el desarrollo territorial lo entenderíamos como un grupo de actores de tipo público, de tipo privado, la academia, los sectores sociales, los estudiantes, las mujeres, los niños, que están presentes sobre un territorio y que tienen la voluntad de articular sus esfuerzos para conseguir un objetivo, ese desarrollo que habíamos visto antes. Entonces, cómo este grupo de personas que tiene estas condiciones físicas, culturales, ambientales que están previstas en su territorio, cómo logran alcanzar este objetivo y además, cómo consideran estas condiciones extraterritoriales o de contexto que pueden ser oportunidades de mercado, condiciones políticas que trascienden las fronteras del territorio. Este es como el concepto que quisiera discutir con ustedes acerca de desarrollo territorial desde un gobierno o desde un nivel intermedio de gobierno. Entonces, el tema, para entrar en detalle ya, me han pedido cuál es la participación o cómo el turismo interviene en el desarrollo. Y bueno, hemos estado revisando algunas cosas y interviene de muchísimas formas, pero al menos creo que cinco es importante traerlas a colación ahora. El turismo primero es una fuente importante para traer recursos principalmente económicos desde fuera del territorio hacia el territorio. Tiene un efecto multiplicador muy grande, pone en valor, visibiliza todos los activos bioculturales que tiene un territorio, favorece la interculturalidad y el encuentro entre diferentes personas y tiene una imbricación un territorial muy fuerte, una relación con otros territorios muy fuertes. Vamos viendo una por una cómo se relaciona eso. ¿Me pueden ir pasando por favor? Ahí está. Ya. Entonces, como fuente que atrae recursos económicos desde fuera del territorio, de acuerdo a un estudio que ha publicado el Ministerio de Turismo en el 2012, en el Ecuador para el año 2011 se superó ya más de 1.400.000 visitantes acá al país, lo que significa que a partir del 2007 ha habido un incremento de alrededor del 21% en llegadas de visitantes extranjeros del Ecuador. Y si esto lo vemos en recursos económicos, ha habido un incremento de cerca del 36% en comparación entre el 2007 y el 2011 llegando casi a los mil millones de dólares. Esto nos deja ver de que el turismo según la balanza de pagos a más de que llegan muchas personas más, mucho conocimiento, también es una fuente muy importante de recursos frescos que viene desde el extranjero hacia nuestro país y hacia los territorios básicamente donde se desarrolla la actividad. Pero, ¿qué pasa con este dinero que está entrando al país? Entonces, ¿cuál es el gasto y la duración de las visitas? De acuerdo a la misma fuente, los turistas nacionales gastan un promedio de 94 dólares diarios por viaje, perdón, mientras que el turista extranjero un promedio de mil dólares. La estadía, igual, el turista nacional es de tres días y el turista extranjero es de 14 días. ¿Cuál es la estructura esa del gasto? Si ustedes pueden ver en la tabla, son todos estos los gastos los que incurren los turistas cuando realizan un viaje. Los que están marcados en gris son todos los gastos que hacen en el territorio. Entonces, quiere decir que alrededor del 50% de todo ese dinero que un turista gasta en cada viaje se lo hace en el territorio. No se queda en Quito, no se queda en Guayaquil o en el lugar de donde ellos han llegado a cada país, sino en cada lugar donde se desplaza. Y vemos, si podemos ver en los servicios que estos turistas consumen, está alojamiento, alimentos y bebidas, servicios culturales, deportivos, y todos los demás, son servicios que tienen una alta carga de trabajo o de empleo. Entonces, estos recursos a su vez se dispersan muchísimo en el territorio. Como efecto multiplicador, les he traído ahí una imagen de una fea de cadena de turismo en punta del este de Colombia, no es el objetivo que vean que es el detalle de cada uno de esos cuadritos, sino lo que quería indicar con este gráfico es de cómo el turismo, además de dinamizar la actividad turística como una actividad productiva en sí mismo, es un dinamizador importante de otros sectores productivos. Si ustedes pueden ver a su izquierda los cuadros en color celeste, cada uno de esos representa otra cadena productiva que está relacionada al turismo hacia atrás. encontramos todas las cadenas agroproductivas, bancarias, financieras, de servicios, transporte, bueno, algunas de esas. Y hacia el frente todos los servicios o otras cadenas productivas que se desarrollan que los servicios turísticos necesitan. Igual, abajo y arriba todas las empresas de apoyo o empresas relacionadas directamente a la cadena. Con esto, ¿qué es lo que quiero mostrarles a ustedes? Que el turismo entonces genera muchos enlaces con otras cadenas productivas tanto hacia atrás de la cadena como hacia adelante. Y además que el turismo es una de las pocas actividades productivas que no es contradictoria con ninguna otra actividad. Entonces, donde se desarrolla turismo también podemos desarrollar agricultura, también podemos desarrollar comercio, también podemos desarrollar industrias financieras. No así como con otras actividades como por ejemplo la minería que son muy exclusivas y que no tienen muchos encadenamientos o dinamizadores como otros sectores productivos. Como tercer punto ponen en valor los activos bioculturales. ¿Por qué primero la palabra de activos bioculturales? Se ha visto que cada uno de los territorios tiene unas tremendas riquezas tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista cultural. Y el principal pecado que tienen los territorios es que como estamos ahí lo vemos todos los días no necesariamente es algo atractivo o algo que es importante para nosotros. Con el turismo lo que nos permite es poner en valor y civilizar estos atractivos y parte de un mejoramiento de nuestra autoestima como parte de como actores de estos territorios genera nuevos insumos o información sobre las dinámicas productivas lo que puede motivar nuevamente a otras dinámicas productivas o cadenas productivas de transformación y mejora este sentido de pertenencia de las personas o los pobladores a sus territorios. Este sentimiento del terruño de hacia dónde somos. La interculturalidad entonces el turismo principalmente vive de que las gentes de otros lados vengan no necesariamente los extranjeros sino de nuestro mismo territorio de nuestro mismo país entonces el principio básico de este encuentro y de esa generación de conocimiento y intercambio de costumbres. La implicación territorial el turismo también es una de las pocas actividades que necesita de muchos otros territorios y de activos que se encuentran localizados en territorios específicos y que es imposible deslocalizarlos. Les traigo como ejemplo cómo se está planteando en la provincia del Guayas la estructura de sus rutas turísticas. Tenemos en el caso de la izquierda la ruta del cacao que atraviesa varios cantones y donde el tema principal del recorrido son todas las actividades costumbres o tradiciones que se relacionan en torno a este cultivo del cacao. La ruta de la fe como su nombre lo indica es donde están todos los santos los sitios de devoción las iglesias y la ruta del arroz una cuestión similar con la del cacao pero con otros territorios. Es así que cada una de estas partes es súper importante para conseguir esta ruta turística y no se podría conceder esta ruta de ninguna otra forma si no fuera con esta imbricación territorial. Esto es otra ruta que se está planteando en el norte del país en la serranía. Entonces cuando en la provincia del Carchi tuvieron una reunión bastante parecida a esta y estaban pensando en cuáles serían sus potencialidades turísticas para desarrollar veían que una de sus principales potencialidades era el tema de los recorridos de la fe tienen un sinnúmero de iglesias muy bonitas pero veían que no es como el fin mismo del recorrido a la provincia del Carchi sino era un recorrido muchísimo más grande que trascendía incluso las fronteras del país. Era un recorrido que comenzaba con el sistema de iglesias del centro histórico de Quito avanzaba hacia el Quinche con este santuario bastante conocido subía por Otavalo iba a toda la provincia de Imbabura recorría varios de los santuarios de la provincia del Carchi y el fin era el santuario de las Lajas en Pasto, Colombia entonces a ellos se dieron cuenta de que para fortalecer sus atractivos turísticos para fortalecer su oferta turística como provincia del Carchi era muy importante trabajar o fortalecer todos estos otros destinos que se encontraban dentro de la ruta y con esto no solo el trabajo del gobierno provincial sino era muy importante que el parque que está frente de la iglesia esté muy bien mantenido entonces era muy necesario que se trabaje muy de cerca con las municipalidades con las juntas parroquiales y con todos los demás sectores públicos y privados que trabajan o se involucraban en esta actividad entonces vemos como el turismo incluso se trasciende estas fronteras no solo políticas y administrativas del territorio sino incluso de fronteras de los países bueno con estos pocos ejemplos estamos pensando en cómo el turismo se relaciona en el desarrollo territorial hemos visto bueno no hay ninguna receta de cómo se puede abordar el turismo o cómo desde el turismo se debe trabajar para generar un desarrollo territorial de las experiencias que hemos visto en el Ecuador lo que sí podemos decir es de que es necesario pensar en al menos cuatro cosas cuatro temas para desarrollar el turismo o para que el turismo aporte al desarrollo de un territorio el primero es lo que está en la flecha de color morado que es esta orientación estratégica saber a dónde queremos ir como provincia en materia de turismo entonces queremos posicionarnos como una provincia que ofrece un turismo de aventura un turismo ecológico un turismo ambientalmente responsable que es a lo que estamos apostando reconsiderando todos nuestros atractivos todos nuestros potenciales entonces a dónde es que vamos a apuntar o al final del día a dónde es que queremos llegar después de esto en color verde tenemos lo que hemos denominado la gobernanza territorial el territorio como habíamos visto es un lugar donde confluyen un sinnúmero de actores entonces es importante definir o pensar en una estructura de cómo todos estos actores nos vamos a poner de acuerdo entonces vamos a cómo vamos a hacer este diálogo entre los actores del territorio y cómo vamos a tener mecanismos de coordinación entre los actores para que no pase lo que en muchas provincias y en muchos territorios está pasando de que el gobierno provincial hace algo luego viene el municipio luego viene un ministerio y generalmente nosotros trabajan con el mismo grupo humano después de eso necesitamos pensar cuál es la modalidad de gestión que debemos aplicar entonces si ya sabemos a dónde vamos a ir si ya sabemos cómo nos vamos a poner de acuerdo entonces cómo vamos a llegar a los territorios y cómo vamos a desarrollar esto de acuerdo a la legislación nacional y el COTAD prevé que existen tres formas de prestar los servicios antes de llegar al territorio una que es la prestación de servicios directos que es desde las entidades públicas llegar directamente hacia los pobladores o beneficiarios una delegada que se comparte responsabilidades entre diferentes niveles de gobierno o una que se denomina mancomunamiento que se celebra convenios entre diferentes o mismos niveles de gobierno para un objetivo común todo esto debe ser articulado por una estructura orgánica que es quién va a liderar o quién va a coordinar todos estos espacios de encuentro y los tres elementos que habíamos visto eso como elementos para la discusión no sabemos también cómo es que esto funciona en cada uno de los territorios porque cada territorio tiene su propia dinámica de organización y de entenderse así que les voy a presentar a continuación algunos ejemplos de cómo en otras provincias se están entendiendo el primero que tengo es en la provincia de Guayas ellos como parte de su orientación estratégica parten de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial provincial donde tienen unas grandes líneas definidas para cada uno de los sistemas que se han definido en el plan el sistema económico el sistema ambiental el sistema cultural y bueno algunos otros sistemas más dentro del sistema económico productivo bajo las líneas que se han definido se ha construido un plan de turismo este plan de turismo a su vez ha organizado el territorio y a partir de las potencialidades que la provincia tiene ha definido si mal no recuerdo siete rutas turísticas que son los tres ejemplos que les indicaba antes como parte de estas rutas y a partir de estas rutas se ha creado todo el esquema de gobernanza y el esquema de desarrollo de la provincia de Guayas en materia de turismo y su promoción en cuanto a la gobernanza ellos han creado unas mesas cantonales de turismo donde se encuentran los actores públicos del territorio además de los actores privados y donde tiene un liderazgo de la autoridad local que en ese caso es el municipio y los que convocan y los que hacen una suerte de secretaría técnica es la prefectura de Guayas la modalidad de gestión que ellos tienen es una modalidad directa tienen una dirección de turismo dentro del gobierno provincial de Guayas que tiene un grupo humano que trabaja sobre esto y son los que están encargados de estos temas y la prestación como les mencionaba es directa entonces el gobierno provincial directamente llega hacia los beneficiarios en los territorios ¿me podrían poner la presentación por favor? el segundo ejemplo que les traía es cómo trabajan en la provincia de Tumuragua esta es una provincia bastante sui generis porque desde hace más de 12 años vienen trabajando en un modelo de gobierno participativo que lo han denominado Todos Somos Gobierno y han construido este plan que se denomina Todos Somos Gobierno y se organizan en parlamentos de trabajo dentro de este plan grande de Todos Somos Gobierno se han desarrollado junto con la población y la ayuda de la cooperación alemana una estrategia de turismo donde se han definido ocho líneas de trabajo y se han identificado igual rutas turísticas por cada uno de los cantones esto como la orientación estratégica en cuanto a la gobernanza territorial tienen una gran asamblea provincial la cual se divide en tres parlamentos uno de ellos es el Parlamento Trabajo donde confluyen absolutamente todos los actores de la provincia y está liderado por el gobierno provincial un comité dentro del Parlamento Trabajo es el Comité Provincial de Turismo o el Comité de Turismo de Tumuragua donde cada año se reúne y presenta los avances y una rendición de cuentas hacia la sociedad y hacia el Parlamento Trabajo de qué es lo que se ha hecho en este comité la Secretaría Técnica la tiene el gobierno provincial y se decide una presidencia entre los actores que integran este comité que es igual de los municipios de las juntas parroquiales la Cámara de Turismo algunos otros empresarios y ahí está conformado ese comité esto como un espacio de gobernanza territorial la modalidad de gestión en Tumuragua también tiene una modalidad bastante sui generis porque tienen una unidad de turismo muy pequeñita entonces la forma de cómo ellos intervienen en el territorio es una forma compartida con los municipios entonces ellos ponen una parte del presupuesto por poner un ejemplo ellos ponen 10 mil dólares para un proyecto y el municipio pone una contraparte de al menos la misma cantidad que pone el gobierno provincial y es el municipio o son los municipios quienes hacen las intervenciones directamente en sus territorios y tienen una pequeñísima cantidad de intervenciones de forma directa entonces la estructura que organiza todo esto se denomina unidad de turismo y está dentro de una dirección de desarrollo productivo del gobierno provincial que prácticamente son los que hacen unas funciones más bien de convocatoria y de sistematización de los encuentros el siguiente es el modelo de gestión de Pichincha ellos al igual que el resto de provincias y todos los niveles de gobierno tienen un plan de desarrollo de la mitad territorial y el año pasado acaban de construir una agenda de turismo se diferencia de las tres de la primera un plan la segunda una estrategia y la tercera en este caso es una agenda por el nivel de profundidad que tiene esto entonces esta agenda más bien fue construida a partir de talleres participativos en cada uno de los cantones de la provincia y en cada uno de estos cantones de este proceso participativo se fueron delineando líneas de trabajo los cuales están definidas en esta agenda y a partir de estas líneas de trabajo algunos compromisos de todos los sectores que intervienen en el turismo esto también es importante de rescatar porque no es la agenda del gobierno provincial sino en esta agenda está qué es lo que debería hacer la cámara de turismo qué es lo que deberían hacer los restaurantes qué es lo que deberían hacer los municipios las juntas parroquiales de acuerdo a cada una de sus competencias y habilidades en cuanto a la gobernanza territorial ellos han creado una mesa provincial de turismo y tienen mesas regionales o mesas distritales de turismo entonces dos o tres cantones se han juntado de acuerdo a sus propias potencialidades o a su o a su tipología de turismo y ellos han creado unas submesas o mesas distritales las cuales después llegan con su voz o con sus propuestas a la mesa provincial de turismo nuevamente bueno esta mesa la lidera el prefecto y la dirección de turismo hace una suerte de secretaría técnica y la modalidad de gestión también es una modalidad de prestación de servicios directos como decía la estructura orgánica que tiene para esto que es una unidad de turismo dentro de una dirección de desarrollo económico y eso un poco para presentarles algunas experiencias si tienen alguna duda alguna inquietud estoy presto para responderles muchas gracias seguidamente vamos a solicitar a la ingeniera a la economista Marta Aguirre de Alcázar coordinadora general de este evento de este proyecto turístico de la provincia de Loro docente de la facultad de ciencias empresariales quien nos va a explicar la metodología del taller para esta mañana y tarde muy buenos días distinguidas autoridades de la Universidad Técnica de La Chala señora viceprefecta del gobierno provincial autónomo de Loro distinguidos representantes de las diferentes organizaciones de los GAT parroquiales municipales autoridades decanos vicedecanos de nuestra universidad autoridades y directivos de otras instituciones involucradas en este proceso de desarrollo turístico de nuestra provincia estudiantes de la Universidad Técnica de Machala docentes medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana como ya se ha dicho en intervenciones anteriores gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre nuestra universidad y el gobierno provincial autónomo de Loro nos hemos comprometido en la elaboración del plan estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Loro un instrumento que nos ayudará muchísimo para alinear las mejores estrategias en el desarrollo de este importante sector declarado ya en la planificación del buen vivir a nivel nacional hago un llamado a todos los presentes y a todos los involucrados en el desarrollo de nuestra provincia y específicamente de este sector turístico a empoderarnos de este trabajo a colaborar en todo lo que sea necesario para que este producto sea un instrumento que nos lleve a delinear como ya dije los mejores objetivos y las estrategias de desarrollo que nos conduzcan a que esta provincia de Loro demuestre toda esa riqueza natural todos los recursos toda esa oferta que tiene en pos de nuestro desarrollo y del buen vivir la metodología que nosotros vamos a utilizar es la planificación estratégica la misma que ha sido considerada por cuanto es participativa permite que todos los involucrados colaboran contribuyan con sus ideas para que mancomunadamente elaboremos un buen trabajo partiendo desde un análisis o un diagnóstico situacional identificando su misión para llegar a una situación deseada en el futuro con nuestra visión en este caso hacia donde queremos llegar en este sector turístico de la provincia de Loro y por supuesto plantear estrategias en todo su proceso para ir delineándolas de la mejor manera y cumplir con los objetivos y trazar programas proyectos y actividades que nos conduzcan a este fin esta información la quiero exponer únicamente con el propósito de llamarlos a la reflexión para nosotros poder tener éxito y alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en este propósito hay seis elementos importantísimos que nos debemos cumplir en primer lugar tenemos el plan que debe ser bien formulado que debe ser participativo y que deben estar allí plasmadas todas las ideas que proponemos los entes involucrados en este sector los líderes gracias a la presencia aquí de quienes están liderando los gobiernos provinciales cantonales parroquiales universidad técnica de Machala autoridades en general de todas las organizaciones que están pensando en el desarrollo de nuestra provincia y así mismo tenemos cada uno de los pasos que se debe seguir organizadamente para alcanzar los objetivos y por qué no decir también los recursos que son indispensables en todo proceso de desarrollo y por último tenemos la acción estratégica estos elementos nos van a ayudar para alcanzar el éxito como podemos ver allí en esta matriz si no tenemos plan pues todo va a causar confusión porque no vamos a tener las directrices si nos faltan los líderes si no hay la participación la colaboración nos va a dar ansiedad de alcanzar muchos objetivos pero no lo vamos a lograr si nosotros no contamos con las personas con la sociedad en general que se involucre vamos a terminar en procesos lentos si no tenemos bien definidos los procesos los pasos vamos a seguir realmente vamos a encontrar únicamente deficiencia si los recursos no los tenemos a disposición hablamos de recursos económicos recursos financieros materiales etcétera vamos a tener únicamente un buen documento una buena intención que nos va a crear frustración y por último si contamos con todo y no actuamos no ejecutamos acciones todo lo que hayamos planteado solamente va a quedar como un sueño por favor los invito a la reflexión para que nos involucremos en este proceso participativo de elaboración del plan estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Loro a continuación me es grato presentar el comité técnico que fue organizado para poder elaborar el plan estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Loro tenemos la suerte de contar con la ingeniera Amarilis Borger Herrera quien es nuestra vice-rectora académica de la Universidad Técnica de Machala y presidenta de este comité técnico quien les habla docente de la Facultad de Ciencias Empresariales está en la coordinación general el licenciado ítalo encarada ludeña como técnico del gobierno provincial autónomo de Loro perdón tenemos especialistas en hotelería y turismo a la licenciada María Isabel Bastidas Andrade docente de la Facultad de Ciencias Empresariales al licenciado Freire Aguilar González también de nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y la licenciada Melissa Calle Iniguez especialistas en hotelería y turismo contamos también con la colaboración del equipo a la ingeniera Marcia Jaramillo Paredes docente de Ciencias Empresariales a la ingeniera Rosmery Samaniego Campo y el ingeniero Ángel Carrillo León conjuntamente con el ingeniero Fausto Redrobán representantes de la Facultad de Ingeniería Civil además estamos contando con un investigador de por vida diría yo que siempre está visitando los últimos rincones de nuestra provincia como es el licenciado Rodrigo Murillo Carrion investigador del departamento de cultura de nuestra universidad la ingeniera Berta Mazón Olivo docente de la Facultad de Ingeniería Civil también y contamos con nuestro apoyo administrativo como es la licenciada Priscila Minuche Mera está al frente de la coordinación administrativa para la organización del evento vamos a contar con mesas de trabajo que luego nos trasladaremos al salón de actos de la administración central para coordinar acciones en cada una de las mesas la mesa número uno que estará a cargo de la ingeniera Marcia Jaramillo donde se elaborará visión visión y valores institucionales tenemos también la mesa número dos de recursos turísticos naturales y culturales que estarán a cargo del licenciado Ítalo Encalada y del licenciado Rodrigo Murillo en la mesa tres tenemos con el tema demanda turística a cargo de la licenciada María Isabel Bastidas y del licenciado Freddy Aguilar en la mesa número cuatro se hablará de la infraestructura de prestación de servicios donde se encuentran dirigiendo la licenciada Melisa Calle Iníes con el ingeniero civil Ángel Carrillo en la mesa número cinco vamos a trabajar con planta turística donde nos acompaña la ingeniera Rosmery Samaniego la ingeniera Berta Mazón y el ingeniero Pausto Redrobán y quien les habla en la coordinación general en ese taller de análisis situacional nos vamos a organizar de acuerdo a cada una de las mesas en donde en la mesa número uno vamos a tener la formulación como ya se dijo de visión misión y valores en la mesa a partir de la mesa número dos lo que ya se explicó y trabajaríamos determinando un análisis del entorno a través de la conocida matriz FODA donde vamos a analizar fortalezas debilidades oportunidades y amenazas del análisis del entorno turístico de la provincia de Loro entonces vamos a elaborar esta matriz tomando en consideración factores internos positivos factores internos negativos factores externos también así mismo positivos y negativos la parte operativa cada uno de los técnicos que van a estar dirigiendo las mesas nos explicarán al detalle cómo tenemos que proceder para ir llenando cada una de las matrices vamos vamos a trabajar también una matriz de interés de actores en el desarrollo turístico para poder identificar cuáles son los actores que están muy interesados en el desarrollo turístico quienes están poco interesados y quienes están desinteresados que a lo mejor aparezca en blanco a continuación estaremos valorando los factores negativos o debilidades analizando desde su probabilidad de ocurrencia y el impacto que ocasiona cada aspecto negativo en el sector turístico de la provincia de Loro y terminamos nosotros trabajando un análisis de nudos críticos donde vamos a detectar cuáles han sido las causas y cuáles han sido sus efectos en cuanto a cada uno de estos factores que están afectando el desarrollo turístico de nuestra provincia finalmente nosotros trabajaríamos haciendo las exposiciones con un representante por cada mesa la mesa número uno expondrá cuál es la visión misión y valores en este plan de desarrollo turístico la matriz FODA a partir de la mesa 2 hasta la 5 la matriz de interés de actores y la matriz de nudos críticos en las diferentes mesas que se han identificado hasta esta parte nosotros vamos avanzar y la mañana de hoy para poder realizar el primer taller de análisis situacional para la construcción del plan estratégico de desarrollo turístico de la provincia de Loro 2014-2020 muchas gracias ordenando gestionando y trabajando es el desafío de las autoridades de la Universidad Técnica de Machala que ustedes recordarán fueron electas el 7 de agosto del año pasado para construir la nueva universidad que todos queremos tarea que es indudable será difícil construir sin el apoyo de las autoridades de cada facultad sin el apoyo de los docentes sin el apoyo de los hombres y mujeres de esta provincia de las instituciones pero de manera muy especial sin el apoyo decidido sin el apoyo inteligente sin el apoyo respetuoso sin el apoyo de crear de imaginar de soñar para ser mejores y unos excelentes profesionales indudablemente que son ustedes los estudiantes y por eso que en esta mañana la presentación de la guía turística de la provincia de Loro está a cargo de los estudiantes de la escuela de informática de la facultad de ingeniería civil coordinados por los docentes ingeniera Rosemary Samaniego ingeniera Berta Mazón de allí que el pilar fundamental o la columna vertebral donde se cimienta esta gloriosa institución como es la Universidad Técnica de Machada le merece una gran importancia al sector estudiantil vamos a observar con atención el trabajo de estos estudiantes que puede ser invitado por todos quienes quieran engrandecer y sumarse a este desafío que el rector y los dos vicerectores han asumido en su administración damas y caballeros con ustedes la guía turística de la provincia de Loro muy buenos días autoridades de la mesa directiva docentes y estudiantes delegados de los distintos cantones de la provincia y público en general el oro turístico cultural y multiregional es un proyecto emprendido por estudiantes de la novena promoción de la carrera de ingeniería de sistemas de la escuela de informática de la universidad técnica de manchal el cual pretende dar a conocer a través de medios tecnológicos la diversidad de turismo que ofrece nuestra querida provincia mediante la presentación de guías turísticas este proyecto ha sido dirigido por las ingenieras Berta Mazón y Rosemary Samaniego docentes de la escuela de informática como todos sabemos la provincia del oro se destaca por ser una provincia multiregional única en el Ecuador posee tres regiones bien definidas como son Costa Insular y Andina estas guías turísticas dan a conocer el potencial que ofrecen cada uno de los cantones de acuerdo a la región que pertenece este proyecto turístico comprende el desarrollo de 15 guías turísticas una revista por cada cantón de la provincia y una guía con información general de la provincia del oro así como la difusión en diferentes medios tecnológicos como los que vamos a presentar a continuación el sitio web turístico de la provincia del oro que lo podemos observar el cual está comprendido por una gama de variedad de páginas las cuales dan a conocer información de la provincia tales como como podemos observar videos en la parte de inicio videos de la provincia del oro galería de fotos datos generales de la provincia mapas políticos y viales símbolos de la provincia del oro su himno y al final de este la guía turística de la provincia del oro en un formato digital que luego le explicaremos en las pestañas de la página de la página de la región costa hemos distribuido a cada uno de los cantones que pertenecen a la parte baja de nuestra provincia la cual se está distribuida dentro de 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 los siguientes cantones que son machala pasaje el guapo arendillas guaquillas y santa rosa de la misma de la misma forma la información de la página está esquematizada con videos con galerías de fotos datos generales ubicación ubicación dentro del mapa los símbolos de cada cantón su himno y al final la guía turística del cantor respectivo que se está en la página en la pestaña de región andina al igual que la pestaña anterior contiene información de cada uno de los cantones que se encuentran dentro de la parte alta entre ellos tenemos zaruma balsas piñas marcabelí las lajas chilla atahualpa y porto vero el esquema de la región andina es el mismo de la región costa y al final tenemos la pestaña de región insular la cual contiene información del cantón que se encuentra dentro de la parte insular de nuestra provincia como es la ciudad de santa rosa asimismo tenemos dentro de este proyecto turístico la difusión un canal de video un canal de youtube en la cual se difunden videos turísticos de la provincia y la cual todos nosotros podemos acceder a través del siguiente enlace www.youtube.com slash el oro turístico así también el proyecto comprende la difusión a través de la guía turística a través de las redes sociales en este caso la red social facebook y la cual podemos nosotros ingresar a través de www.facebook.com slash el oro turístico a continuación vamos a explicar la guía turística de la provincia del oro la guía turística de la provincia del oro como podemos observar en este caso tenemos en formato digital consta de una de una revista desarrollada para dar a conocer los principales atractivos turísticos de nuestra provincia de acuerdo a cada uno de los cantones y organizando a estos de acuerdo a la región que pertenezca esta guía en este caso la podemos ver en formato digital pero también podemos verla en formato impreso entonces como podemos observar en el índice tenemos a cada una de las regiones que nosotros hemos especificado al inicio y a cada canton lo hemos organizado de acuerdo a la región que pertenece como podemos ver en la parte baja o también la hemos denominado la región costa tenemos a los cantones de Machala Pasaje Guabo Arellillas Potillas asimismo tenemos la región insular que tenemos al cantón de Santa Rosa y a la región andina que tenemos los cantones de Saruma Balsas Piñas Marca Belil Las Lajas Chilla Atahualpa Puerto Velo cada una de estas regiones hemos desarrollado un isotipo con su respectivo color las cuales representan la región en donde se encuentra en este caso como podemos ver en la región costa les hemos representado por un color amarillo y a su vez tenemos dentro de la sección costa la información de cada uno de los cantones en este caso tenemos la parte de la ciudad de Machala la cual consta del título en la parte inicial el título luego la frase que lo caracteriza también tenemos un pequeño mapa y la ubicación del cantón la ubicación del cantón que se encuentra dentro de la provincia información general de la provincia así como su bandera y su escudo y a continuación tenemos los datos generales del cantón datos generales del cantón lo que es la gastronomía sus parroquias también tenemos lo que es la actividad económica de ese cantón y también tenemos el turismo en la parte turística hemos destacado los principales los principales atractivos turísticos de cada uno de los cantones esta información ha sido corroborada por cada uno de los estudiantes y delegados de este proyecto turístico que viajaron a cada uno de los cantones para pedir información a cada uno de los municipios que facilitaron fotografías facilitaron lugares y muchas cosas y muchos medios más que permitieron el desarrollo de esta revista turística así mismo pues podemos ver pasando la región insular podemos ir viendo pues todos los cantones de la región costa tienen el mismo esquema el mismo esquema del cantón manchala entonces en la parte insular tenemos nosotros pues tenemos la parte bueno ahí está el cantón ya en la parte insular tenemos en este caso hemos denominado el cantón santa rosa como parte insular como ustedes podrán ver el cantón santa rosa aparte de ser parte de la parte baja de la provincia también contiene muchas regiones del archipiélago de jamelín las cuales forman la parte insular de la provincia entonces para ello lo hemos representado con un color azul y pues podemos ver igualmente a continuación el mismo esquema que hemos representado los cantones anteriores la ubicación dentro del mapa información general lo que son banderas escudos y también lo que tenemos los datos generales lo que son sus parroquias lo que es su gastronomía la actividad económica y sus principales atractivos turísticos y para finalizar pues tenemos también la región andina que le hemos denominado a la parte alta de nuestra provincia la cual está compuesta por los cantones antes ya mencionados y que podemos observarlos ahí y de igual forma cada uno de sus cantones está representado por su nombre por su por su identificativo la ubicación dentro del mapa y la información general así como también su bandera y escudo entonces también podemos ver los datos generales sus parroquias también lo que es su gastronomía lo que es la actividad económica y el turismo de cada uno de estos cantones bien entonces como podemos observar ahí este es el formato digital de la revista también podemos encontrar de cada uno de los cantones de forma específica ingresando a cada una a la pestaña respectiva de cada uno de los cantones la guía turística de cada cantón comprende información más específica de la revista general de la guía general de la provincia de Loro entonces como vamos a observar aquí tenemos por decir una guía turística de un cantón en específico en sí las guías turísticas de los cantones específicos contienen información más detallada de cada uno de estos así mismo la revista la conforma su isotipo que en este caso es la región costa y también el logotipo que se creó para este proyecto turístico que es el Loro Turístico Cultural y Multiregional entonces como podemos observar la guía turística de cada cantón tenemos pues la información general de este cantón lo que es la presentación hemos pedido presentación a cada uno de los alcaldes de cada uno de los cantones tenemos también lo que son fotografías tenemos información más detallada como son parroquias hoteles sitios de interés teléfonos y ubicaciones más específicas que la guía general de Loro bien y a nombre de todos los integrantes de este proyecto turístico de nuestra querida provincia agradecemos a todos por el apoyo brindado al gobierno provincial de Loro a las autoridades docentes y personal administrativo de la UDMAN en general al departamento de sistemas presidido por la ingeniera Betty Pachucho también queremos hacer público el agradecimiento a los municipios y departamentos de turismo de cada uno de los cantones de la provincia quienes facilitaron la información y nos abrieron sus puertas a cada uno de los delegados de este proyecto así pues a continuación vamos a entregar a través de nuestros compañeros un CD con las 15 guías turísticas en formato digital y asimismo un pequeño un pequeño sticker promocional diciendo yo amo a la provincia de Loro que también formó parte de nuestro proyecto turístico y a continuación le vamos a hacer la entrega respectiva cada uno de estos CD contiene las 15 guías turísticas en formato digital y para finalizar pues este ha sido nuestro primer aporte al desarrollo turístico de la provincia de Loro de parte de la escuela de informática de la Universidad Técnica de Machado quedando comprometidos a continuar trabajando por nuestra provincia y por nuestro país muchísimas gracias fue la participación del representante de los estudiantes de informática queremos dar las gracias a la colaboración de la carrera de hotelería y turismo las señoritas y señores que hacen honor a su carrera que esta mañana nos acompañan también queremos agradecer la presencia de los medios de comunicación queremos también invitar a los estudiantes de cuarto año de la carrera de hotelería y turismo que asistan con sus maestros a participar del taller que justamente se va a realizar en el salón de eventos de la administración central ubicada aquí al lado justamente en el segundo piso se van a desarrollar los talleres va a haber un coffee break un almuerzo la entrega de conclusiones por mesa de trabajo y luego la exposición de conclusiones damas y caballeros solicito su atención para concluir este evento académico no podría faltar a pesar de su estado delicado de salud la el agradecimiento formal de la señora vicerectora académica y presidenta del comité de desarrollo turístico de la provincia de Lolo doña Amarilis Borja Herrera distinguidos miembros que nos han acompañado en esta mesa directiva a través de la cual una vez más la universidad técnica de Machala demuestra el trabajo coordinado con todas y cada una de las organizaciones que tienen que ver con el proceso de transformación social y económico de nuestro país delegaciones de las diferentes organizaciones que nos acompañan en esta mañana estudiantes maestros público en general la universidad técnica de Machala es parte del proceso transformador del país queremos demostrar a través de todas y cada una de nuestras acciones que solo cuando trabajamos en equipo y cuando miramos hacia la realidad de lo que necesita nuestra ciudad nuestra provincia y nuestra patria nosotros nos sentiremos verdaderamente útiles para la sociedad ese es el trabajo de la universidad técnica de Machala ya antes desarrollamos un evento similar a este cuando al inicio de nuestra gestión dijimos lo que tengamos que hacer como universidad técnica de Machala no debe ser un trabajo aislado a lo que necesita la provincia de Loro así surgió el plan de desarrollo estratégico institucional con el cual las actuales autoridades hemos comprometido nuestra gestión para el periodo 2013 2017 lo que hoy estamos haciendo es ratificar nuestro compromiso y aquí el compromiso de un primer trabajo juntos con el gobierno provincial autónomo de Loro contribuir para que esta hermosa provincia esta nuestra provincia nuestro sagrado suelo patrio sea conocido en todos los rincones del mundo ahí entonces estará el trabajo de nuestros maestros de nuestros estudiantes que junto a autoridades como Montgomery Sánchez como nuestra flamante y digna viceprespecta Teresita Rodas que nos acompaña esta mañana y con todos aquellos que queremos la construcción de un verdadero Ecuador aunaremos esfuerzo nosotros para demostrar que la universidad está por y para el desarrollo de la ciudad la provincia y el país agradecemos vuestra amable presencia y sabemos que no solo es la presencia de ustedes el significado importante en esta mañana es el compromiso que lo han ratificado porque vuestra presencia significa eso comprometernos no solo con la universidad con el gobierno provincial autónomo de Loro sino comprometernos todos con el desarrollo de la provincia de Loro gracias mil gracias por acompañarnos y que el producto de lo que hoy iniciamos sea un producto que con orgullo lo entregaremos en los meses posteriores para que se difunda como lo dije antes lo que ha sido lo que es y lo que queremos que sea Machala todos sus cantones hermanos y sobre todo la provincia de Loro mil gracias por vuestra presencia mientras en este momento más de mil niños según estadísticas se están muriendo de hambre en América Latina en este país nosotros estamos haciendo historias estamos haciendo patria porque así es la vida y en esta mañana queremos agradecer la presencia de todos ustedes y que viva la Universidad Técnica de Machala no se escucha a los estudiantes que viva la Universidad Técnica de Machala muchísimas gracias por su presencia y les invitamos a formar parte de los talleres y del trabajo de esta mañana y tarde de la Universidad Técnica de la Universidad Técnica Gracias.